...de amor, dime cosas bellas, quiero tus palabras, quiero cosas tiernas. Dime ese rey, dime yo soy tuya, que sin mí no puedes, que sin mí te mueres. Háblame de amor, háblame por favor, háblame de amor, háblame por favor, háblame de amor, dime lo que sientes, mi corazón sabrá. Por hoy tus palabras, de gallo y sol, y al caer la luna, te doy una alegría, vida y fortuna. Háblame de amor, háblame por favor, háblame de amor, háblame por favor, háblame de amor, háblame por favor. ¡Háganme! ¡Háganme! Háganme de amor Háganme de amor Háganme de amor Por favor, háganme de amor